Ya no hay abundancia, quedó limpio el mar. La necesidad del dinero y dejé de estudiar y pues me dijeron que tenía que trabajar para que yo pueda solventar mis gastos y todo. Entonces surge esa necesidad de explorar nuevas medidas de manejo que pudieran aportar, ayudar a la pesquería, a la conservación del pepino del mar. El manejo de las zonas costeras va más allá de solamente controlar que las poblaciones naturales se colapsen, sino tiene que ver mucho con el componente social. Gracias. 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 Gracias.